Una secta hace referencia a un conjunto de personas cuyas creencias son diferentes a las de la mayoría. Son grupos religiosos o espirituales que se guían a través de las normas que rige un líder cuyos miembros de la secta ven como un ser superior, alguien que no es de este mundo o que es capaz de contactar con otros seres del más allá, los cuales le dan una serie de indicaciones que debe transmitir y toda la comunidad está obligada a seguir. Es más que sabido que a lo largo de la historia han existido innumerables sectas basadas en infinidad de creencias que en ocasiones han llegado a hacer mucho daño al ser humano. Recordamos por ejemplo una de las más conocidas, Heaven's Gate, Las Puertas del Cielo, cuyo líder, Marshall Applewhite, consiguió que 39 miembros se quitaran la vida voluntariamente, coincidiendo con el paso del cometa Hale-Pop. O una de las que más muertes trajo consigo, el Templo del Pueblo, fundada por Jim Jones, el cual organizó su llamada Revolución de Muerte, donde consiguió organizar un suicidio colectivo y acabar así con la vida de unas 900 personas. Ambas historias os las contamos en el capítulo 12 de la primera temporada de Terrores Nocturnos. Pero estos son solo unos pocos ejemplos de sectas que han pasado a formar parte de la historia de la humanidad. A día de hoy sigue generando curiosidad conocer qué es lo que hace que alguien decida formar parte de una secta. Momentos de vulnerabilidad, sentirse parte de algo o la idea de cambiar el mundo son algunos de los motivos por los que cientos de personas siguen sumándose a estos grupos de presión actualmente. En este capítulo hemos querido hablar de una secta mundialmente conocida, ubicada en México, pero que tuvo una repercusión internacional. Una secta formada por narcotraficantes que realizaban rituales satánicos y que por estos motivos pasó a ser conocida como los narcosatánicos. Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. El 13 de marzo de 1989, un joven estudiante de medicina de 21 años, Mark Kilroy, salió de fiesta junto con el resto de sus compañeros universitarios a la ciudad fronteriza de Matamoros. Como de costumbre, los jóvenes norteamericanos pasaban las vacaciones de primavera en esta ciudad mexicana para poder acudir a fiestas donde existían menos restricciones, drogas, alcohol y música. Hasta las tantas de la mañana era lo que atraía innumerables estudiantes universitarios a la frontera de Estados Unidos con México. En la mayoría de casos se hospedaban en la frontera estadounidense, pero para acudir a las fiestas cruzaban el puente internacional Gateway para llegar así a México y poder disfrutar de la fiesta. Esa noche del 13 de marzo, Mark Kilroy y sus amigos disfrutaron de la música y de los excesos. Todos lo estaban pasando increíblemente bien y por eso se quedaron hasta bastante tarde en el bar Blancas White, donde otros muchos chicos y chicas estadounidenses bailaban al ritmo de la música. De madrugada, Kilroy y sus amigos salieron del pub para volver a casa. Lo habían pasado en grande y ahora tocaba volver a cruzar la frontera hasta Estados Unidos e irse al hotel para descansar. Poco antes de llegar al puente, Mark Kilroy le dijo a sus amigos que se iba a desviar unos metros porque tenía que ir al baño. Y mientras el resto de estudiantes fue caminando tranquilamente hasta el otro lado del puente, donde se quedaron esperando. Uno de los primeros agentes en saber de su desaparición, George Gavito, jefe de investigaciones para el condado, contaba a los medios cómo fue ese momento en el que Mark Kilroy jamás volvió con sus amigos. Los amigos de él siguieron caminando y se cruzaron el puente. Se esperaron ahí, dijeron pues ahorita bien y ahorita bien y se quedaron esperando como por tres horas. Y nunca regresó. Pero los minutos pasaron y Mark no volvía. Unos pocos retrocedieron y se pusieron a llamar a su amigo, pero este no aparecía. Es ahí cuando alguno de ellos pensó que quizá había conocido a alguna joven universitaria y había preferido irse con ella o incluso volver al bar. Así que no le dieron más importancia y pusieron rumbo al Hotel Sherrington, donde estaban hospedados. A la mañana siguiente, por desgracia, se dieron cuenta de que Mark no había vuelto. El joven no había llamado a nadie ni se había intentado poner en contacto con ninguno de sus compañeros. Así que llegados a ese punto, los estudiantes comenzaron a preocuparse y decidieron acudir a la policía. En la oficina, los agentes interrogaron a otros estudiantes que se habían quedado en el bar hasta más tarde. Nadie le había visto, ni siquiera en los alrededores de la zona. Los padres del joven, desesperados, decidieron entonces ir ellos mismos hasta la ciudad fronteriza y preguntar en persona a la gente del local si habían visto a su hijo. Así fue como el 18 de marzo, James y Helen Kilroy se plantaron en el bar con una foto de su hijo. Desesperados, escucharon cómo los empleados aseguraban no saber nada de él. Por aquel entonces, ni las autoridades mexicanas, ni mucho menos los medios de Estados Unidos, repararon en la desaparición del chico. Así que fueron los propios padres quienes tuvieron que investigar todo lo posible para dar con el paradero de su hijo. Colocaron carteles en los postes de las calles, preguntaron a los vecinos de la zona si le habían visto, pero los días pasaban y no se sabía nada más del joven Mark Kilroy. Por suerte, uno de los familiares de Mark trabajaba en el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza en California. Y consiguió ponerse en contacto con el presidente George Herbert Bush, quien había sido anteriormente director de la CIA. Para conseguir una mayor repercusión del caso, poco después, la desaparición de Mark salió en uno de los programas estadounidenses con mayor audiencia por aquel entonces, los más buscados de América. A partir de aquí, el gobierno estadounidense abrió una investigación al respecto y, sobre todo, comenzó a presionar a México para que dieran con el paradero de Kilroy. Para ese entonces, la familia del estudiante desaparecido ofrecía una recompensa de miles de dólares con tal de dar con su hijo, el cual parecía haber sido tragado por la tierra. George Gavito, jefe de investigaciones para el condado. Comenzamos a pasar los flyers con retartos de Mark, pidiendo a la gente, se vio algo y después pusimos una recompensa. Comenzamos de 25 mil dólares, llegó hasta 50 mil dólares. No sacábamos nada concreto en la investigación. No hallábamos. Buscábamos y nada. Los hablaban y nada. Fuimos a America Most Wanted, el programa de Estados Unidos, a Nueva York, y salimos en America Most Wanted pidiendo que los dieran la mano en esto. Muchas llamadas de vuelta, nada concreto. Mientras los días pasaban, y este caso seguía abierto, en la ciudad de Matamoros se acababa de abrir un nuevo puesto de control para poder examinar los vehículos que cruzaban la frontera. En un momento dado, un Chevrolet Silverado, con matrícula de Texas, aceleró en cuanto los agentes que estaban en el puesto de control le pidieron que se detuviese. Ante tal acontecimiento, la policía no tardó en subirse al coche e ir tras el vehículo. Así fue como esta tranquila mañana del 9 de abril de 1989 se convirtió en una peligrosa persecución en la zona de Palo Blanco, hasta que unos cuantos kilómetros más tarde, los agentes consiguieron alcanzar al Chevrolet y mandaron bajarse al conductor. David Serna Valdez, quien iba al volante, se bajó tranquilamente con una actitud fuera de lo normal ante una situación así. Parecía bastante tranquilo, incluso cuando los agentes comenzaron a esposarle. Dentro del coche encontraron varios paquetes de marihuana e incluso armas. Inmediatamente David fue llevado a la cárcel como fugitivo. Después de horas de interrogatorio, el hombre reconoció pertenecer a una banda criminal que traficaba con droga. Consiguió dar otros nombres como Elio Hernández o Serafín Hernández, aunque había más personas dentro de ese grupo. Lo más impactante de todo es que cuando llegaron al departamento en la calle Ríosena, donde se alojaban algunos de estos criminales, sorprendentemente no reaccionaron frente a la aparición de los agentes. Algunos se reían de ellos. Y cuando la policía abrió fuego, apenas se mutaron. Decían ser inmunes a las balas. Otros incluso ni siquiera salieron corriendo. Esquivaban a la policía andando tranquilamente porque, según afirmaron posteriormente, una vez detenidos, el líder de su banda les daba a beber restos humanos para poder obtener el poder de ser invisibles. O eso pensaban, hasta que la policía y todo el resto del mundo fue capaz, obviamente, de verles con normalidad. Es entonces cuando, según sus declaraciones, este grupo pasó de ser una banda de traficantes detenida por la policía a una terrible secta criminal y diabólica que se alimentaba de restos humanos. Entre ellos, del desaparecido estudiante Mark Kilroy y al menos otras 14 personas más. El 11 de abril de 1989, los presos llevaron a la policía hasta su escondite, en el rancho de Santa Elena, que os estaremos mostrando en el videopodcast de nuestro canal de YouTube. Allí encontraron coches robados, armas, munición, droga y, lo peor de todo, restos humanos. Los encontraron dentro de ollas y algunas partes parecían llevar ahí dentro guardadas semanas. Cerebros humanos, dedos, mechones de pelo, había sangre seca pegada a los recipientes y diferentes utensilios. Esa imagen, para los policías, fue la de una verdadera película de terror. Pero lo peor no acaba aquí. Los propios delincuentes señalaron a las autoridades algunas zonas del terreno donde tenían enterrados los cuerpos de estas personas a las que habían utilizado para sus rituales. Y, efectivamente, según iban cavando, más y más cadáveres salían a la luz. Y entre ellos, el más reciente, el de Mark Kilroy. ¿Pero quién era esa banda? ¿Por qué habían hecho tal cosa? ¿Para qué utilizaban todos estos cuerpos humanos mezclados con otros animales, como cabras u ovejas? La policía consiguió son sacar información a los detenidos y, a partir de aquí, descubrieron la verdadera historia de la secta. Una secta de traficantes que realizaban rituales satánicos que pasó a ser mundialmente conocida como los narcosatánicos, guiados por un líder al que denominaban como el padrino. Su nombre real era Adolfo de Jesús Constanzo, aunque era más conocido en la secta simplemente como el padrino. Este hombre era el líder del grupo, la persona que había creado todo este entramado de rituales satánicos que, según él, ayudaba a los delincuentes y narcotraficantes a ganar fuerza, a huir de la justicia o a ser invisibles. Con sus mejunjes hechos a base de plantas, animales y cuerpos humanos. Los miembros de la secta que lo bebían podían llegar a hacerse invisibles, incluso escapando tranquilamente así de la justicia. De ahí que algunos de ellos hubiesen huido de los policías tan solo caminando, porque creían fervientemente que los policías no eran capaces de verlos. Adolfo de Jesús Constanzo, el padrino, nació en Miami, Florida, el 1 de noviembre de 1962. El pequeño se crió bajo los conocimientos de una madre que era sacerdotisa de la religión conocida como Palo Mayombe, desarrollada por esclavos de África Central que fueron llevados a Cuba. Esta religión lleva a cabo ritos con sacrificios de animales. Una de las creencias es que los objetos naturales, concretamente los palos, las ramas, tienen poderes conectados con espíritus. Desde muy pequeño Adolfo estuvo acostumbrado a ver cómo su madre acababa con la vida de pequeños animales y de seres vivos, acompañada de cánticos y rezos que otorgaban cierto poder a aquel que posteriormente bebía esos mejunjes o utilizaba esta sangre para sus oraciones. Cuando cumplió los 21 años, Adolfo se fue a vivir a Ciudad de México. Su idea era ganarse la vida como modelo, pero ante la falta de trabajo empezó a ganar más dinero como curandero. Es ahí cuando el joven empezó a poner en práctica los conocimientos que su madre le había inculcado desde que era un bebé. Poco a poco empezó a hacer contactos con personas de antorrango, entre ellos con gente de autoridad en ciertos cargos públicos, pero también con narcotraficantes. Según fue ganando más reconocimiento, algunas de estas personas le pidieron a Adolfo formar parte de su clan. Eran algo así como aprendices del joven, un chico que conocía mucho sobre la religión y que antes de llegar a Ciudad de México se había ganado la categoría de sacerdote en Haití. Fue a partir de ahí cuando quiso que le empezaran a conocer como el padrino. Él era el líder, la persona que dictaba las normas, que le decía a los miembros que formaban parte de su clan qué hacer y cómo hacerlo. Al principio, el líder utilizaba huesos y restos humanos sacados de cementerios. A altas horas de la noche, él y sus seguidores más fieles se colaban en el campo santo y desenterraban con el mayor silencio posible el cuerpo de su víctima, esa que utilizaría para sus rituales. Sin embargo, al padrino este material no le era suficiente. Según él, no eran tan poderosos y por eso en algunos de sus hechizos no obtenía los resultados esperados. Fue a partir de ahí cuando Adolfo de Jesús Constanzo tuvo la idea de elegir a personas vivas cuya sangre todavía estaba fresca para realizar sus diversos rituales. Como argumento, él decía que los dioses a los que se les debía hacer estas ofrendas para conseguir algo a cambio, llamados yorubas o también orisas, le estaban pidiendo sacrificios humanos y no cadáveres viejos. A partir de ese momento, la secta comenzó así con los asesinatos. Alrededor de la misma fecha se encontraron a más de 20 víctimas mutiladas en los alrededores de la Ciudad de México. En aquel momento, la policía no entendía qué tipo de asesinatos eran estos y no sería hasta el descubrimiento de los narcos satánicos cuando ataron cabos. Mientras este grupo crecía, el padrino conoció a una joven estudiante de arqueología que en poco tiempo pasaría a ser un pilar fundamental en esta historia. Su nombre era Sara Aldrete Villarreal, también conocida como la sacerdotisa o la madrina. No se sabe claramente cómo Sara y Adolfo se conocieron, si por unos miembros de la secta o si tuvieron un encontronazo en las calles de México. Por aquel entonces, ella tenía 22 años de edad, estaba divorciada y pasaba por un momento difícil. Según diría la propia Sara, años después, ante los medios, ella y Constanzo se conocieron por las calles de Matamoros. Por algún casual, comenzaron a hablar enseguida y se llevaron muy bien. En un momento dado, ella le preguntó por los colgantes que llevaba puesto el padrino. Algo extraños. Y él le contó un poco de su pasado y sus conocimientos en diferentes religiones, además de algunos ritos. La estudiante, apasionada de la arqueología y de la historia, enseguida sintió más curiosidad por saber de la vida de Adolfo. Y así fue como, no mucho después, él invitó a Sara a asistir a uno de los rituales de iniciación de uno de los miembros de su grupo, Helio Hernández, en mayo del 88. Después de esto, el padrino enseñó a la joven algunas de sus riquezas. Pinturas al óleo, obras de arte italianas y egipcias. También una especie de altar, donde realizaba algunos de sus ritos. Y poco a poco, la amistad entre ambos se hizo algo más. Llegaron a ser pareja. Ese mismo año, la secta se trasladó a un sitio más grande, donde más miembros podían instalarse y, en especial, un lugar donde podían realizar asesinatos con rituales más sádicos y sangrientos sin que nadie les viera. Se instalaron en el rancho de Santa Elena, en Matamoros. Una casa en mitad del desierto donde todos pensaron que jamás serían descubiertos. Fue a partir de ahí cuando la cosa empeoró. Al parecer, en uno de los momentos de iluminación, el padrino dijo que los dioses le habían pedido un sacrificio humano porque querían el cerebro de una persona blanca y angloparlante. Sin apenas preguntar, los miembros de la banda se pusieron entonces a buscar a su próxima víctima. Y es ahí cuando el joven del que os hemos hablado al principio, el estudiante Mark Kilroy, entra en la historia. En un bar, a las afueras de Matamoros, los miembros del clan esperaron a su próxima víctima. No mucho tiempo después, Mark salió de allí junto al resto de sus amigos. Y antes de cruzar el puente, el chico se separó del resto del grupo. Fue en ese momento cuando Serafín Hernández García, junto a otros del grupo, raptaron al chico y se lo llevaron hasta el rancho. El pobre Kilroy fue retenido durante 12 horas antes de que el grupo acabara con su vida. En ese tiempo, el chico fue torturado y violado. Y una vez asesinado con un machete, le quitaron su cerebro y lo hirvieron en una olla, siguiendo las indicaciones del padrino. Además, insertaron un cable a lo largo de su columna vertebral del que tiraron para poder así arrancar sus huesos. Posteriormente, le amputaron las piernas hasta sus rodillas y lo sepultaron en el rancho junto a las otras víctimas que había asesinado al clan. Los narcos satánicos habían llegado a su punto más sangriento. Se sentían poderosos y tenían la creencia de que todo lo que hacían les servía para sus hechizos y que los dioses así estarían contentos con ellos. Mientras tanto, gracias a que los medios estadounidenses se hicieron eco de la noticia y también la prensa mexicana, la policía detuvo a parte de la secta cuando ésta intentaba cruzar uno de los puntos de control de la ciudad fronteriza. Después de que los miembros del grupo les llevaran hasta el rancho, las autoridades exhumaron 15 cadáveres mutilados, incluyendo el del joven Kilroy. Según los medios estadounidenses, todos ellos eran hombres que habían sido asesinados en un periodo de tan solo nueve meses. La mayoría de las víctimas eran narcotraficantes rivales y no tanto víctimas al azar para sacrificar durante los rituales, salvo algunos pocos entre los que estaba Kilroy. Durante toda la investigación y el tiempo en el que algunos de los miembros de la secta estuvieron retenidos, muchos de ellos pensaban que el padrino, con sus poderes espirituales, les rescataría de la cárcel en cualquier momento, tal y como explicó posteriormente George Gavito, jefe de investigaciones para el condado. Serefina Hernández estaba convencido que Constanzo, el líder del grupo y por su paloma y hombre y la religión y todo, que él iba a llegar ahí a arreglar todo y salir. Cuando los cuerpos del rancho Santa Elena fueron descubiertos el 11 de abril de 1989, hubo un auténtico huracán en la secta de los narcos satánicos. Algunos miembros fueron inmediatamente detenidos. Otros trataron de huir a la Ciudad de México, donde la secta tenía algunas propiedades. Y otros, quizás los más convencidos, trataron de huir simplemente pasando por delante de la policía, pues estaban absolutamente convencidos de que esas especies de pociones mágicas que elaboraban con partes de cuerpos humanos les hacían invisibles. Obviamente, los agentes mexicanos les detuvieron de inmediato. Sin embargo, Constanzo y sus seguidores más acérrimos sí que lograron escapar. El padrino escapó junto a Sara Aldrete, alias La Madrina, Omar Francisco Orea Ochoa, Martín Quintana Rodríguez y Álvaro de León Maldés, alias El Dubi, sus más fieles seguidores. Durante tres semanas, la policía busca a los narcos satánicos en una búsqueda que no da resultado. Hasta que dos soplos les indican que Constanza y sus seguidores podrían estar en un apartamento de la ciudad de Cuauhtémoc. Por un lado, la policía recibió la llamada de una mujer que aseguraba que los narcos satánicos la estaban obligando a ayudarlos. Y por otro, recibieron el soplo de un hombre que aseguraba haber visto a Sara Aldrete comprando comida en una tiendecita de la localidad. El 6 de mayo, tirando de estos hilos, la policía consiguió llegar hasta el apartamento, en el que sospechaban que podían estar los criminales. La confirmación llegó poco después, cuando Sara Aldrete dejó caer una nota por la ventana. Por favor, llamen a la policía judicial y díganles que en este edificio están los que buscan. Díganles que tienen a una mujer como rehén. Se los ruego, porque lo que más quiero es hablar, o matarán a la chica. Los agentes supieron que estaban en el lugar correcto y se desató el infierno. Adolfo Constanzo y sus seguidores inmediatamente iniciaron un incesante tiroteo contra la policía mientras tiraban sacos y sacos de billetes de dólares por la ventana. Para traer a los ciudadanos hasta el edificio y poder utilizarlos como escudo humano. Así lo cuenta el principal investigador del caso, Federico Ponce Rojas, al programa mexicano Todo Personal. Cuando yo llego, Constanzo estaba ahí aventando dólares quemados y gritando una serie de cosas y nadie se va a quedar con mi fortuna, perros desgraciados, etcétera, etcétera, etcétera. Constanzo ha decidido que es el momento de parar. Sabe que la policía le tiene acercado y tiene algo claro. Prefiere la muerte que la cárcel. Así que él mismo y uno de sus seguidores, Martín Quintana, se meten en un armario y le piden a Álvaro de León que les dispare varias veces para acabar con su vida. Así, acribillados por su propia gente, mueren el padrino y Martín Quintana. Por su parte, Sara Aldrete, Omar Orea y el Dubi son detenidos por la policía. Sin embargo, todos los detenidos, en un momento u otro, negaron estar involucrados en la secta de forma voluntaria. Aseguraron que si habían cometido algún crimen, había sido porque Adolfo Constanza les había obligado. Decían que el padrino les manipulaba y les obligaba a beber brebajes que les dejaban sin voluntad antes de los sacrificios humanos. Y que si habían confesado algunos de estos crímenes ante la policía mexicana, era porque habían sufrido presiones, agresiones e incluso tortura policial. Sara Aldrete ha sido, sin duda, la que más ha mantenido esta versión a lo largo de los años. Que sus confesiones fueron forzadas y, por lo tanto, falsas. A pesar de que estábamos aquí, eran constantes presiones y era constantemente que nos acaban y nos llevaban otra vez a cuestionar y nos volvían a pegar. Aldrete ha mantenido su inocencia desde que fue detenida. La madrina siempre ha dicho que no estuvo implicada ni en los secuestros, ni en los asesinatos, ni en el tráfico de drogas. Ha asegurado que solo entabló una amistad con Constanzo porque estudiaba antropología y porque sentía cierta curiosidad por la santería. Yo sé que yo no hice nada de eso. Yo sé que yo no participé en nada de lo que se dice que hubo en Matamoros y que se hicieron esas misas negras, esos sacrificios. Yo no lo hice, ¿no? Entonces, pues que lo quiera creer, que lo crea, ¿no? Mientras yo sepa que Dios sabe y que yo sé, o sea, que yo sé que Dios está conmigo y que yo estoy con Él y que pues nada ha pasado ni ha sucedido. Pues al respecto de todo eso, pues estoy bien, ¿no? Estoy tranquila. Los investigadores, sin embargo, nunca se han creído esta versión. Creyeron que ella no solo era consciente de todo lo que pasaba, sino que era cómplice y parte fundamental de los sacrificios humanos. Federico Ponce Rojas. Sara estaba en el mismo inmueble y además ni estaba encerrada, ni estaba amarrada, ni estaba absolutamente nada. En su libro Me dicen la narcosatánica y en diversas entrevistas, Sara ha llegado a deslizar una especie de teoría de la conspiración. Ella asegura que Adolfo Constanzo estaba relacionado con la policía mexicana, que de alguna forma estaba infiltrado en grupos narcotraficantes para que los agentes llegaran hasta los capos. Y si ella y los seguidores de Constanzo están en la cárcel, es solo porque la policía mexicana tiene algo que ocultar. Sara Aldrete cree que los agentes mexicanos, implicados en una trama corrupta, les utilizaron como chivo expiatorio para proteger a los verdaderos autores de la amenaza. Poderosos de la vida, pues se involucraron en todo esto, me involucraron más que nada. Sea como sea, Sara Aldrete fue condenada a 647 años de prisión, inhumación, exhumación y profanación de cadáveres y por el homicidio de 13 personas. Por su parte, Omar Orea y Álvaro de León fueron condenados por secuestros, homicidios, blanqueo de dinero y tráfico de droga. Aunque tanto Elio Hernández como Omar Orea murieron en prisión. Sara Aldrete siempre ha tenido sospechas de que la muerte de Orea en febrero de 1990, que según la policía tenía VIH, fue provocada. Dicen que le dio SIDA. Fue una muerte muy rápida. Demasiado rápida, diría yo. Murió de disparos cardiorrespiratorios. O sea, asfixiado. Entonces no entiendo. A día de hoy, tanto Sara como Álvaro de León siguen en prisión. Sara purga una pena de 62 años y León sigue sin condena. Se encuentra en prisión preventiva después de más de 35 años y no se ha podido celebrar un juicio debido a las múltiples trabas y recursos que ha ido imponiendo. De hecho, ha llegado a decir que habla todos los días con el diablo y con su padrino para pedir un examen psiquiátrico. A Serafín Hernández García, David Sernavaldez y Sergio Martínez Salinas también les impusieron 67 años de cárcel en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Vitoria, que luego se lo redujeron a 50. Solo Ovidio Hernández García y Malio Fabio Ponce Torres siguen prófugos. Este es el caso de una de esas sectas que combinan el fanatismo con el crimen armado, la manipulación, y sobre la que a día de hoy se sigue hablando. Ya sea por lo dantesco del caso, por la capacidad de manipulación del padrino, o por las sospechas de tortura policial. Hay tantos libros, documentales, series y entrevistas de los protagonistas que ha sido prácticamente imposible abarcarlos todos en este capítulo. Pero si queréis saber algo más, conocer las caras de los protagonistas, ver las fotos reales de los hechos o los mapas, ya sabéis que podéis encontrar todo esto en nuestro videopodcast de este capítulo del canal de YouTube. Además, el jueves tendréis disponible un capítulo extra sobre una de las sectas más importantes de la historia y que a día de hoy sigue captando víctimas, los niños de Dios. Acusados de utilizar el sexo con niños y mujeres para captar adeptos y en cuyas redes cayeron personas tan conocidas como Joaquín Fénix. Como siempre, en nuestro Patreon, iVoox y Spotify. Y ya sabéis que si queréis más contenido de Terrores Nocturnos, nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, Threads y TikTok, terrores barra baja TRN en Twitter y en Twitch. Y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube.